A las 4 de la mañana, con Laberinto, estamos con Cuarta Milla. Vamos a agradecer por medio de las cámaras, y atención cámaras, dice, esta es una cooperación voluntaria para el Jaripeo del Sermón 2015. Jesús Hernández del Saucillo coopera con 100 dólares. Antonio Hernández del Saucillo, otros 100. El buen amigo Armando Hernández del Paraíso, otros 100. Tomás Amaya, la mesa del Sermón, coopera con 50. El licenciado Ciro Amaya, del Sermón, otros 100. Pero también el Caboy del Paraíso, coopera con 100. El bien, Ortigo también del Saucillo, con otros 50. José Hernández del San Antonio, coopera con otros 100. José Luis Hernández del San Antonio, coopera con otros 50. El amigo del licenciado Ciro Amaya, les da las gracias también a los que cooperan, dice que Dios los bendiga. Cooperación de Casas, sí, pero también Missini. Rafael Palomaras, con otros 5. También Ramírez, con otros 100. Por favor, Palomaras, con otros 50. De parte de la Comisión Organizadora, mil gracias. Y hasta dice a esa mesa cooperadora, que Dios los bendiga a ustedes. Mientras tanto, vámonos con la música. Aquí está, otro tema, así que les enviamos. Cuarto de familia. Pedro Mejía, que incluye aquí en Estados Unidos. Saludos. Para Juan o Alberto Torres de familia, que se encuentra en el Norte de Carolina, de parte de su grande familia. Vamos a ir con esto. Se llama La Relleza Negra, dice. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora, de parte de la Comisión Organizadora, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora, de parte de la Comisión Organizadora, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. La Relleza Negra, lo traía en el Norte de Carolina, de parte de la Comisión Organizadora. El duro ya está en el puesto. El duro ya está en la cárcel, el andino muerto y la cojeta sola. El duro ya está en la cárcel, el andino muerto. Ya se está cobrando, interesante. Y la puerta se encuentra bien, los amigos, ahí está. El famoso Polonía, trabajando como siempre, se está cobrando. El duro ya está cobrado, el duro ya está cobrado, el duro ya está cobrado, porque paga este voto especial. Patricio, Sergio Vega. Ahí está, bonito suelo, para que se vea una chulada. Este también se aplaude, ¿por qué no? También se aplaude, mis amigos. Porque recuerda que estamos de fiesta aquí en el sermón 26, 27 de mayo, 2017. Ahí vemos. Un momento de resorteo, pasados. Amigos, lamentás, trenolinas, caballo bailador. Y todo lo que hace en la fiesta aquí en el sermón. Miren qué movimiento tras el terchado. Y no pierdo. A ver el aplauso que se escuche bonito mis amigos, fuéntenme un aplauso, estamos de la fiesta, mucho, muy alegre aquí en el sermón. A ver la rata, acá la rata, a ver la rata, te avientes, apresen la rata, la rata, también sabe algo, préstenle la rata de Tabasopo, también sabe algo la rata, vamos a ver ese jinete de Tabasopo, famosa rata, que también sabe hacer las uñas, por lo pronto que sigamos escuchando los aplausos para estos amigos, miren nomás, allá está, fuerte el aplauso, también se miren esto. Acá tenemos la rata. Miren la rata, también se la sabe. Qué bárbaro, qué pasada, si no vas, unas pasaditas. La rata también sabe, compadre. A ver el aplauso también a la rata, aporte el aplauso. A ver el primer. Miren la rata, compadre. Qué les parece la rata. Qué bien la luna. Ahí están los recertitos A ver ese aplauso que se escuche mis amigos Fuerte el aplauso Estos chavos Mira ya Allá enfrente de las madrinas También se lo está viendo bonito Nomás le faltó el traje a la rata Pero aquí está también Mira nomás Es esperado aquí en el sermón Me recuerda que estamos de fiesta Por la primera ocasión se va a hacer Y en la fiesta se admite de todo Hoy sí que tenemos mucha variedad para el resto de la gente Vámonos Vámonos Soy yo De todo mi reto Así son las cosas Colorado me llamó y soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores A mirar un gusto se va Esta es una pequeña demostración Lo que sabes de mis amigos Soy yo De todo mi reto Yo te voy a poder Yo te voy a poder Yo te voy a poder Y aquí está De todo mi reto Vamos a darle un fuerte aplauso A ver que se escuche fuerte ese aplauso Parece charro A ver que se escuche Les vamos a despedir Gracias amigos El amigo Bernín Suárez, Sergio Vega Y Garrato también Caballando de Caballando Caballando que Dieron su cooperación los siguientes amigos Beto Hernández que opera con 30 Hace puro dólares amigo Eduardo Ya que el amigo Beto Hernández que opera con 30 Para la caballata que El día 23 se llevó a cabo Donato Casillo de Ocampo opera con 25 Fernando Hernández con 50 Pablo Palomares con otros 20 Roberto López Hernández con otros 30 Pablo Hernández con 30 Gil Hernández con 100 Ramiro por ahí dice Bueno también Con otros 50 Felipe Hernández con 50 Tamiro Caballando con otros 10 Gabriel Guevara también con otros 10 Por ahí también Rogelio Gallegos Coopera con 10 Hugo Palomao coopera con 10 Como también Rafael Raúl Hernández Con otros 10 Julio Gallegos También coopera Precisamente Con otros 10 Efraín Guevara coopera con 10 Marta Guevara con 10 Padrón también coopera Con otros 10 485 dólares También a todos los que Comperaron también De parte de Felipe Hernández Para esa cabalgata Estamos en pendiente Vamos a ver esa monta Pero vámonos con la siguiente Seguimos avanzando Otro tema que les enviamos Dice A ver esa monta ¿Hoy está viviendo Señor De parte de Para các Sonos O Salos ¡Séguimos! ¡Séguimos! Vámonos con otros 10 Gracias por ver el video.